Oye, mi querido camarón, a ver, cuéntale un poco a la gente, me acuerdo, ¿no? Cuando el periodismo deportivo empezó un poco, no quiero usar la palabra desvirtuarse, pero cuando empezó a cambiar hacia más entretenedores que periodistas, más animadores que conductores, yo me acuerdo perfectamente que tú dijiste, no, yo soy de la legión de Toño Andere, del Mago, de Sonny, de Labardini, y de tantos nombres que tú seguramente ahora vas a desempolvar, a recuperar. Y tú dijiste, mira, yo pase lo que pase, tengo convicciones, tengo una congruencia, y voy a ser un periodista serio, un periodista de análisis, más allá de que pueda ser comercialmente valorado o no, voy a seguir mi línea periodística. O sea, ¿qué piensas cuando ves a tantos conductores hoy en la televisión que seguramente respetas o no? Pero, ¿qué diferencias hay con ese periodismo deportivo que tú enarbolas y que tú representas y que significa un poco, pues, no caer en la tentación? Cuéntame, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es una época de crisis, Javier, lo veo así, con toda franqueza dicha, lo expreso con toda la claridad del mundo, es una crisis la que se vive, hay demasiada opinión y muy poco conocimiento, se dan tantas opiniones sin fundamento por generar likes, por generar una tendencia, y normalmente las tendencias son negativas, ¿no? Se ponen en tendencia porque se dijo una barbaridad, porque se dijo una mentira, o porque simplemente de manera mañosa alguien provoca a un sector en el fútbol, en cualquier deporte, que sabes que va a venir una reacción, ¿no? Si yo quiero que reaccione la gente de la América, pues escribo algo, y muchas veces irreverente lo hacen y sin argumento, y sabes que va a venir la reacción, va a venir la reacción, y pues eso es grave, ¿no? Que seas tendencia para que digan, Alarcón, Camarena no sabe lo que dice, ¿no? Me parece muy lamentable, ¿no? Entonces yo creo que es una grave crisis, hay poca preparación, y mira que hoy tenemos esta herramienta, ¿no? Tan valiosa que cualquier dato lo encuentras, la tenemos a la mano y pocas veces se usa, oigo gente que, me parece que la América lleva 10 puntos, ¿no? Eso no te puede parecer, o lleva 10 o no lleva 10, me parece que el cabecita Rodríguez es el, no, 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 eso no me parece, sí es el goleador de Cruz Azul, entonces es demasiada opinión, poca información, poco análisis, ya no hay investigaciones periodísticas como las que a ti te tocaron vivir, a mí, ¿no? De periodistas muy buenos, muy serios, y que realmente te hacían reflexionar, hoy creo que es demasiada opinión, es demasiada percepción, y demasiados gritos, ¿no? Demasiados gritos en ese afán de entretener, ¿no? El argumento de que creen que gritando se muestra emotividad, y no, yo a Toño Andere nunca lo oí gritar, y si tú ves cuando pelea Sal Sánchez con Wilfredo Gómez, te das cuenta que se emociona y te hace que esa emoción se transmita, y pasa lo mismo en el fútbol, ¿no? Gerardo Peña, para mí el mejor con el que yo trabajé, Gerardo ni se le acababa la voz, ni se desgañitaba, ni fingía una emoción, porque nada más hay que ver esa final América Chivas, y te das cuenta de la calidad de narrador, culto, etcétera. Hoy eso, desgraciadamente, no existe, Javier, hay demasiados gritos, demasiada opinión, poco conocimiento, hoy también hablar como argentino, pues yo lo digo abiertamente, zona pantalla pendejos, hablas como argentino, y creen que saben, bueno, ya hasta de Vox hablan los argentinos, y pues somos malinchistas, Javier, creo que desgraciadamente está viviendo el periodismo, los medios, pues una grave crisis, hablaba yo hace una semana justamente con Roberto Gómez Junco, y coincidía él exactamente en esto que yo estoy apuntando, y que he dicho desde hace mucho tiempo, y con el afán de que usted pregunta, está uno o no está en un medio, y eso no tiene nada que ver con la opinión que uno tenga, y coincido también en que son demasiados exfutbolistas, los que toman un micrófono, y pues te das cuenta, con todo respeto dicho, que muchos de ellos no terminaron la secundaria, confunden palabras, y es el tratar de decir, porque yo jugué fútbol, cosas que asumo, los demás no las pueden decir, porque no jugaron fútbol, y pues nosotros sí jugamos fútbol, no profesionales, pero a muy buen nivel, y lo más importante, sí estudiamos en periodismo, yo particularmente, orgullosamente, siempre digo, yo soy periodista de aula, de carrera, y de convicción, Javier.